Hola Gilberto, buenas noches a todos. Comenzamos con el acontecer científico de las últimas horas, pero antes vamos a ver las efemérides de hoy. Efemérides científicas En 1868, Piel Gilles César Yassen, astrónomo francés, descubre el helio al observar un eclipse solar. Se dio cuenta de que había una línea amarilla en el espectro solar, mientras que Norman Lukier, astrónomo inglés, determinaba la longitud de onda de esa línea en 587.049 nanómetros que sugería la existencia de un elemento desconocido proveniente del Sol. En 1932, nace Luc Montagnier. Es un virólogo francés que formó parte del equipo que en 1983 descubrió el virus del VIH, causante del SIDA, descubrimiento que en 2008 le permitió obtener el Premio Nobel de Medicina compartido con Francois Barrezi Noussi y Harald Surhausen. El descongelamiento de los polos ha incrementado en las últimas décadas y cada vez más se agotan las oportunidades para remediar el daño. Vamos a ver la siguiente nota. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio exponen que los glaciares de Groenlandia han pasado un punto de inflexión donde la nevada que repone la capa de hielo cada año ha bajado su ritmo considerablemente. El estudio publicado en la revista Nature Communication, Air and Environment, expone los resultados de la observación a más de 200 glaciares que desembocan alrededor de Groenlandia, mientras que la pérdida de hielo ha ido en aumento desde inicios de ese siglo, perdiendo alrededor de 500 gigatoneladas cada año, sin reponerse del todo. Los especialistas aseguran que en caso de que se detuviera el calentamiento global, la capa de hielo seguiría perdiendo masa, lo que tendrá un efecto irreversible para el planeta. Y en este tema, nuevos estudios revelan que una de las especies de animales más representativas de los glaciares tiene los días contados si no reforzamos las acciones contra el calentamiento global. Investigadores del Instituto Alfred Wehenner del Centro Henhox de Investigación Polar y Marina en Alemania aseguran que las afectaciones por el calentamiento global ponen en grave peligro de extinción a los osos polares, pues solo quedan cerca de 25.000 en el norte del planeta. En contraste, un artículo publicado en Nature Climate Change prevé que en 2100 estos animales se extingan así que no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y se frenan la insuficiencia reproductiva y la muerte de adultos por inanición. Peter Molnar, investigador principal del estudio, considera que estamos a tiempo para evitar la desaparición de estos animales si se sigue con la disminución de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, pero insiste en que se debe tomar con mucha más seriedad este asunto. En información sobre las investigaciones a nivel nacional, los científicos mexicanos empiezan a buscar otros indicios del origen del COVID-19 para aterrizar nuevas teorías y usarlas como parteaguas en estudios que involucran la acción del hombre en la naturaleza. Especialistas de la UNAM afirman que el causante del COVID-19 es la intrusión humana en ecosistemas naturales, lo que incrementa las probabilidades de que los virus se hospeden en animales domesticados. Rafael Ojeda Flores, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoutecnia, expone que la perturbación de los espacios naturales, el comercio ilegal de especies y la falta de higiene en su comercialización son las causas principales por las que se pueden transferir patógenos. Además, remarcó la necesidad de conservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales para mitigar enfermedades que puedan saltar a los humanos. Esto se debe a que el ARN del SARS-CoV-2 es muy grande, lo que facilita que se adhiera a las células del huésped, que pueden ser aves y mamíferos, menciona Susana López Charretón, piróloga del Instituto de Biotecnología. Proyectos de investigación desarrollados en diversos centros de estudios científicos del país que buscan contrarrestar el COVID-19 fueron elegidos para viajar a Suiza a probarse a velocidades cercanas a la de la luz. Gracias a la convocatoria emitida por el gobierno del estado de Hidalgo, el Instituto Poe Scherer y el Cicroton, ubicado en Suiza, se seleccionaron cinco proyectos de investigación relacionados con el COVID-19. Tres de los proyectos son de miembros del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, uno del Instituto Politécnico y otro de la Universidad Politécnica de Pachuca, con lo que se pretende crear de fármacos para curar la enfermedad del COVID-19, así como la inhibición de contagios virales. La fuente de luz sin crotón es una máquina circular de cientos de metros de diámetro utilizada para acelerar electrones a velocidades cercanas a la de la luz, con la que investigadores de diferentes áreas del conocimiento buscan desarrollar mejores patentes. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Ciencia y Tecnología UJAD en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta aquí con las noticias científicas del día. Regresamos contigo, Gilberto.